A mi familia, si yo les llego con un chico no judío, el caos es total. Todavía hoy. Y ha pasado. Hoy día. Y sigue pasando. ¡Ay, Dios mío! De hecho, se están enterando en este momento. De hecho, mami y papi, me casé. Estamos acá, listas para desarmar los esquemas y construirlos desde cero. Un podcast donde nadie va a juzgarte por decir lo que pensás o exponer cuando te equivocaste. Cada semana conversaremos con amigos quienes nos ayudarán a comprender mejor los desafíos que enfrentamos en nuestra generación. Juntos exploraremos nuevas formas de pensar y desafiar lo que hemos aprendido. Y porque pensándolo bien, pensábamos mal. Pero estamos listas para sacarnos los filtros y liberar nuestras mentes. Estaba pensando y repasando lo que les quiero decir mañana y empecé a llorar. Ricky es un hermano en esta vida y vos no sé cómo haces, pero haces sentirlo a uno que somos amigos de toda la vida. Y sentí eso hoy. Mañana el cielo se va a poner de pie, ¿sabes? Hay un dios orgulloso de sus hijos y él estará pidiendo un rato de silencio para escuchar todo lo que va a pasar en esa boda. Tu sonrisa y la de él, la sencillez por la que caminan en esta tierra, hace muy bien, ¿sabes? Mañana todo el cielo estará mirándolos. Mañana el orgullo explota en nuestro pecho. Ay, amiga, se me pararon los pelitos. ¿De dónde sacaste eso? A punto de lagrimear estoy. ¿A punto de lagrimear? ¿Es una página de Instagram o qué? No. ¿Qué? Un mensaje muy hermoso que recibí el día antes de mi boda, la noche antes de casarme con Ricky, de un amigo, un hermano, para Ricky, un amigo... Arrancamos llorando, ¿no? Dios. Yo tratando de sostenerme. Y yo no lloro. Nuestro querido que está acá con nosotros, con nosotras, es Ezequiel Fatore, Pastor, pero sobre todo amigo, hermano, del que aprendemos un montón. Yo siempre se lo digo, te lo digo, que amo escucharlo y por eso me hace muy feliz tenerlo en este episodio, tenerlo acá, junto a otro hermano, precioso amigo, que me dio también... El primo. El primo, que también los dos me los trajo Ricky. Así que no puedo estar más agradecida. Dos personas que admiramos mucho por cómo viven la fe, por cómo se expresan y me hace muy bien tenerlos acá, amiga. Yo sé que para vos también es especial. Muy especial y estoy muy contenta de poder conversar hoy un poquito. Algo que realmente me pegó ya de... Apenas leías eso, era pensar que un pastor o alguien que predica el cristianismo o el catolicismo o el judaísmo o quien sea, te case con alguien de otra religión y que además te mande este mensaje lleno de amor. ¿Cómo fue? O sea, no sé, pensándolo yo. Sí. Pienso que si yo hoy voy a donde un rabino y le digo me quiero casar con Michael Angelo que es cristiano, me va a decir te drogaste. Elian Gallero. Elian Gallero. Hay dos problemas. Claro, ya hay dos problemas. Arranemos por la droga primero y después vamos al casamiento. Y que hayan dado contigo como que con todo el amor del mundo los hayas casado sabiendo que probablemente fuiste criado o no sé, en una burbuja donde capaz a ti te dijeron que te tenías que casar con alguien de tu propia religión y que los hayas casado a ellos. Como que necesito saber cómo se dio toda esa vuelta un poco. Yo creo que si la religión choca con lo que estás viendo en la vida real tenés que irte con el amor de la vida real que estás viendo. O sea, yo en serio cuando uno los ve a ellos dos los ves que se aman profundamente y que se hacen mejor el uno al otro. Entonces, ¿cómo Dios no va a estar en el medio de eso? ¿Y quién soy yo para meterme en el medio por otro lado? Que a veces jugamos con esa historia de nosotros ser los que metemos opinión en la vida de los demás y creemos ser los dioses de la gente y nada que ver. Y te pasa de repente no sé si funciona así el mundo de los pastores pero tener otros amigos pastores o un club no sé. ¿El club pastoral? ¿El club de los pastores? El club de los pastores. Y que te digan che, ¿cómo ¿cómo pudiste bajarlo? Me encanta que agregó el argentinismo. Un club de pastores argentinos. Ya no es uno, amiga. Yo soy el único que nos ha mentido aquí. O de repente alguien con el que debatas de la religión y que te digan Ezequiel papi ¿qué pasó? ¿cómo pudiste no sé si te juzgaron en tu círculo por concebir esta boda? Siempre que uno abra la cabeza y uno se abra vas a encontrar gente que está en contra pero vas a encontrar mucha gente que está a favor. De hecho nos pasó en la boda algo muy bonito que yo cuando empieza digo qué lindo cuando empezamos por lo que nos une y no por lo que nos separa. Uf, qué importante. Qué importante y que tampoco lo ponemos a prueba. Y ellos empezaron por lo que les une y fue tan bonito porque en la misma boda había rabinos que estaban a favor rabinos que por ahí no estaban tan a favor pero uno de los rabinos se me acercó al final de la boda y me dice gracias por lo que acaban de hacer porque yo vine como con el corazón un poquito cerrado pero me abrieron la cabeza de poder escuchar otras cosas. Te das cuenta que cuando uno se ama de verdad en serio eso abre el corazón y la cabeza de la gente eso no eso funciona el amor de ellos funciona el amor funciona siempre el amor siempre gana. Sobre todo y eso aplica en tu mente o como ves la vida para relaciones interreligiosas interraciales la homosexualidad como todo tipo de amor porque al final son distintas son distintas expresiones de la humanidad claro son distintas expresiones de la humanidad totalmente a nivel a nivel religioso como Dios pero si no es así como es había algo que el rabino que participó en la boda Hernán que es un genio un beso para el mar Hernán que es lo más porque nos sentamos a hablar como 5 minutos y terminamos hablando 2 horas teníamos que hablar de la boda de ellos y estábamos hablando entre nosotros los dos viste debatiendo cosas que solamente un pastor y un rabino hubiera querido ser un mosquito y así fue estábamos los dos llorando fue espectacular y algo que le escuché a él y él decía que en la antigüedad las ciudades que tenían murallas muy altas eran porque tenían defensas muy bajas y las ciudades que tenían murallas bajas eran porque tenían defensas altas y él hablaba esto que para mí es sensacional que es cuando uno tiene murallas muy altas es porque no cree tanto en lo que cree pero cuando vos estás seguro de lo que estás viviendo y de tu experiencia con la fe con Dios después entra de todo y tenés toda la oportunidad de escuchar a todos a todo aprender de todos y disfrutar de absolutamente todo lo que está pasando total imagínate yo me perdí esa conversación con Hernán por tener cabeza cerrada wow claro totalmente y de experimentar esas dos horas hermosas con otro ser porque más allá de lo que hablamos más allá de de las religiones todos somos seres humanos y también siento por lo menos bueno los que estamos los cuatro que estamos acá sentados somos creyentes cada uno tuvo de repente otra infancia otras sí otras tradiciones en el crecimiento pero al fin y al cabo el amor y el respeto por el otro y todo es lo mismo como como vos Mike Michael como lo lo has vivido como desde tu infancia tu adolescencia hoy siendo también como una persona también súper de fe que siento que a mí me ayuda mucho por ejemplo leerte escucharte sí para mí yo no soy pastor yo sí participo a nivel de voluntario en mi iglesia en la música en la adoración y yo me cría en un ambiente súper pentecostal que viene siendo una rama del cristianismo que es un poquito más old school tiene sus dogmas sus doctrinas pero yo me cría en eso porque porque mis papás se criaron en eso y ellos hacen lo mejor para mí según lo que ellos conocen y yo me cría en Puerto Rico donde todos somos puertorriqueños y todos compartimos la misma cultura que incluye la religión ¿verdad? pero llegó un punto en creciendo en llegar a conocerme a mí una experiencia con Jesús con el Espíritu con todo lo que yo creo que es crear algo más personal y es como Michael Angelo puede relacionarse con Dios con el Dios que yo creo como soy yo porque yo como soy me hizo él punto hermosa y en mi camino y las lágrimas vienen pero en mi camino que hay muchas áreas de mi vida que la sociedad puede mirar y decir oh wow pero Michael es así oh pero Michael es asado Dios me ama punto y a veces nos enfocamos tanto en la parte de la religión y no en la relación y eso que dices de Dios me ama te lo dijeron tus padres o tú con tu relación con Dios llegaste a la conclusión de decir Dios me ama porque siento que no muchas personas en cualquier situación pueden seguir manteniendo una buena relación con Dios si tuvieron que vivir alguna represión claro o si tuvieron que vivir algún momento donde se quedaron afuera a pelearse mira el Dios te ama yo me creé escuchándolo toda mi vida Dios te ama Cristo te ama tu hermano te ama todo el mundo pero las acciones de muchos a veces te hacen ver lo opuesto pero si Dios me ama ¿por qué me tratas así? o si tú tienes a Dios ¿pero por qué dice estas cosas de mí a mis espaldas? por decir algo porque nos olvidamos que somos seres humanos somos personas yo no puedo mirar a Dios a través de aquí yo tengo que encontrarlo en mi camino y yo escuchaba mucho Dios te ama y llegó un punto donde yo digo wow Dios me ama porque ahora me siento mal o sea fui a la iglesia y me siento mal claro y entonces no pero ¿qué pasó? ¿is it me? ¿am I the drama? y es eso creciendo yo tuve que encontrar mi relación y sumergirme en el querer querer encontrar el amor de Dios para mí y qué y cómo se parece eso para Michael Angelo siento que va mucho a lo que decías de las murallas y las defensas a mí me pasa en mi experiencia personal yo crecí en una comunidad judía claro muy practicante mi familia es bastante practicante en Venezuela en Venezuela amo el judaísmo amo mi religión que cool por decisiones de la vida porque de repente prioricé mi trabajo o prioricé mi calidad de vida me alejé bastante de la institución claro de ir a la sinagoga todos los viernes por Shabbat a rezar yara yara e incluso por más que me a mi familia si yo les llego con un chico no judío el caos es total todavía hoy y ha pasado de hecho se están enterando en este momento de hecho mami y papi me cansé no no nos fuimos virales y como eso también va en otras religiones en el cristianismo o también eso es total no te creas que solamente en el judaísmo no no lo digo en cualquier religión en mi experiencia personal porque me pasó pero algo que me pasa y no sé cuéntenme ustedes dependiendo de la experiencia de cada uno es que aunque yo me haya ido un poco de la institución del deber ser de lo que ser judía para algunos significa y representa mi relación con Dios siempre fue fabulosa o sea yo a Dios no le hablo en hebreo porque si sé hablar en hebreo más no sé decirle todo lo que quiero decirle de todo lo que me pasa en el día en hebreo le hablo en español y le hablo como si fuera mi mejor amigo digo papi gracias sigo con mi día y tengo una relación increíble que con el tiempo que siento que va mucho de tener la la muralla baja la muralla baja aunque tenga mi muralla baja y de repente no tenga esta relación con con la institución claro tengo siento que mi defensa o sea o mi relación con Dios a nivel espiritual está puede llegar a estar más linkeada que de repente alguien que sienta que tiene que ir todos los viernes a la sinagoga o sea hay dos cosas que estás nombrando que son geniales una es que a mí me encanta me fascina la cuestión de a veces más que hablar de religión hablar de relación poder tener una relación con Dios más que una religión de hecho religión es la palabra que yo uso cuando me quiero acercar a Dios relación es la palabra que yo uso cuando entiendo que Dios se quiere acercar a mí de hecho si leemos la Biblia bien o sea si la lees bien es Dios buscando al ser humano todo el tiempo o sea es Dios insistiendo acercarse al ser humano que es una locura porque en la lógica de lo que estaban los dioses en esa época los dioses eran estas cuestiones que estaban en el Olimpo que jugaban como a con marionetas con el ser humano y de repente aparece este Dios que está deseando encontrarse con Dios de hecho cuando se encuentra con Moisés le dice Moisés con ¿qué dije? con Dios encontrándose con Dios se encontró con un argentino desastre recapitulemos se cayó se cayó pero volvemos de hecho cuando Dios se encuentra con Moisés le empieza a insistir es una locura el pasaje porque Dios le dice le quiero usar y Moisés le dice ay no o sea Dios el creador de todo total insistiendo y yo me acuerdo leerlo de chiquita y yo ahí decir ay pero Moisés ¿por qué? ¿decir que sí? 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 a mí eso me parece Dios en persona me dice pero te va a ir bien o sea el inseguro y Dios hablándole de la seguridad entonces cuando lo entiendo así creo que es algo mucho más bonito ¿no? o sea y lo segundo que hablas que hablas de las instituciones estamos ante una generación que las instituciones le han fallado bastante total todas no solamente la iglesia sino la política y desde esos lados vemos también por qué esta generación elige cosas por fuera de la institución sí pasa mucho y perdón que te interrumpa pasa mucho en nuestra generación de escuchar o a mí me pasa mucho de chicos que de repente dicen no, sí mis padres son católicos pero yo no, la verdad que yo soy cristiano como que sí fueran bajando de nivel o mis padres son súper practicantes ortodoxos pero no, bueno yo soy judía y hago el de al perdón y del ayuno siento que tiene que ver con esa represión al no poder abrir los brazos y los ojos y las orejas y estar realmente despierto y conectado con lo que vos dijiste al principio con la realidad de lo que está pasando lo que vas a empezar a hacer es vas a rechazar yo creo que por eso pasa mucho que cada vez menos jóvenes y menos sí personas adolescentes se alejan o no entienden de qué manera puedo conectarme con Dios y la manera que me enseñan no la puedo lograr es como esa obligación de lo que debe ser de hecho se me viene a la cabeza yo no sé porque yo no tuve una educación judía tan estructurada la verdad es que mis padres fueron bastante liberales conmigo si bien hice mi bat mitzvah fui a colismo judío todo era una burbuja judaica pero sin embargo siempre tuve amigos y amigas no judíos no judías parece bobo lo que digo pero tenía amigas que no tenían ni un amigo no judío era una burbuja de verdad y yo no sé en qué momento seguro tiene que ver con mi educación y con mi libertad no sé en qué momento me pude replantear la idea de casarme con una persona no judía y entender porque nadie me lo enseñó no sé te juro que no sé como fue yo creo que fue Dios diciendo amor este es tu camino anda por acá y yo no estoy ahí o sea hoy en día si yo me enamoro de alguien no judío digo ay Dios el drama que me vi pero te juro que debe haber un trabajo yo decía que era un trabajo mental pero ahora pensándolo con ustedes y escuchándolos digo no es un trabajo mental es estar realmente conectada con con el espíritu con la intuición con no sé como poder derribar esa muralla que era eso lo que tal vez no te deja tipo ser pero qué bonito porque eso fíjate lo que hablábamos o sea tus papás y yo creo que todo lo que nos formaron sirve yo no voy a renegar de nada yo también yo soy hijo de pastor o sea que le diríamos HDP porque serían hijos de pastor por si las dudas o sea toda la vida me formé en iglesia yo y también hay muchas cosas que después fui abandonando en el proceso pero no voy a renegar o sea me enseñaron me trajeron hasta acá me dieron valores que me hacen bien re ahora después llega un momento donde tengo que tener mi propia experiencia con la fe mi propia experiencia con Dios y qué bonito porque por ejemplo lo que pasó con tus papás ellos establecieron algo bonito en tu corazón lo establecieron tan fuerte que no necesitaste murallas altas o sea podías tener murallas bajas porque había algo dentro tuyo más allá de la religión esta cuestión de una comunión con Dios que permite que puedas transitar todo total nunca lo había pensado así 100% y como que supe entender la diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad siento que antes no entendía para mí antes era como pero pará si me dicen que soy espiritual claro porque es pero si yo no entendía mucho como Dios espiritualidad religión se me mezclaban todos los conceptos nunca te lo explican a mí me pasó la primera vez que me leí mi carta astral nada que ver pero bueno o sea mamá judía también está sufriendo con la carta astral ay familia los amo la vez que me leí la carta astral la astróloga me decía tú eres un ser muy espiritual yo era un poco más joven y yo en mi cabeza decía esta chica se equivocó de estrella o sea yo y la religión nos llevamos bien pero no soy tan practicante como era antes ay total y claro en ese momento yo le digo medio le aporto tipo eh astróloga creo que no venga esa no es la mía ese no es mi sol y ahí ella me dijo y le expliqué un poco de contexto de mi background y me dijo no gorda que tú tengas o no relación con la religión wow no significa que tengas o no espiritualidad tú eres un ser muy espiritual tu relación con Dios o con lo que creas créamese Dios, energía, universo, Cristo lo que sea es inmensa ahora eso no quita o sea no te estoy diciendo que eres un ser religioso estoy diciendo que eres un ser espiritual y ahí yo dije ahí me empecé empecé a dejar de sentirme culpable por no ir a la sinagoga por ejemplo wow porque ahí dije claro es mi relación con Dios y vuelvo a lo que tú decías Él me ama aunque yo no pueda en este momento de mi vida ir o no escoja ir todos los viernes a la sinagoga a hacer Shabbat y deje de lado un poco la culpa que me causa la sociedad de no hacerlo y decir te amo y siento que soy de tus favoritas porque realmente lo siento claro gracias y jodo con él y lo llamo y le digo papi mándame un chongo hablo un chongo un noviecito un macho una cosita claro y le hablo como le hablo a Steph claro perdón por interrumpirte pero quiero decir que dos cosas una experiencia que yo tuve en la iglesia en mi iglesia pentecostal en Puerto Rico fue con un rabino que vino a predicar de verdad ya un rabino que fue adorar a tu iglesia y cuando ese hombre abre el Torah y empieza Barujatadonai a mi yo empecé a llorar yo no entendía lo que él me decía lo que él decía judío sí por favor si vemos los clips de la boda yo estuve ahí y lo único que me ven a mí es pero intenso que cantaste muy lindo es que la combinación judío argentino y las fiestas es como escucha o sea eso fue muy intenso lo pueden ver en real pero anunció apagado pero cuando él empieza a leer eso tú no puedes sacar hablando en nuestro contexto de lo que es lo que es el judaísmo el cristianismo tú no puedes sacar uno del otro ¿por qué? porque nuestra religión viene de esos primeros cinco libros lo escribió Moisés entonces uno viene aprendiendo la historia la cultura porque el Dios a quien yo le creo no es un Dios puertorriqueño ni es un Dios argentino no es un Dios mesiánico de allá del oriente ¿verdad? y entonces yo tengo que también entender la parte cultural porque ustedes no decidieron ser judíos ustedes nacieron en una cultura yo no nací yo no nací cristiano yo decido querer ser cristiano tú no naces y eres cristiano y ya tú no naces y eres católico ustedes nacieron en una cultura judía que ustedes tienen otro ángulo que no apply ¿verdad? yo no puedo darle aquí a esa caja y segundo fue que nosotros hoy día podemos ser la única representación de Dios que alguien va a ver va a ver yo tengo amigos trans gay lesbian X you name it budista de todo ateos agnósticos y me encanta los amo porque mi trabajo no es vender una religión mi trabajo aquí en la tierra como yo decido creerlo por mi relación con Dios es acercar a la gente a un amor verdadero que yo creo que mira yo tuve que hacer un proyecto del Islam en la universidad y estudié todos los pilares de ellos y yo dije que religión tan bonita tú sabes como se dedican a orar y tener un encuentro y como ven la paz ahora uno habla del Islam hoy día y dice oh no porque no entendemos esas partes y a veces la institución la doctrina la cultura influye tanto en cosas que we forget about the big picture nos olvidamos de lo que Dios realmente quiso decir y era ama a tu prójimo como tú quisieras que te amaran a ti pero no es como en la manera es ámalo en plenitud claro be there for one another apóyense no importa que tú seas X, Y, Z te amo igual y ahí fue donde yo descubrí quién era Dios para mí y ahí fue donde yo me pude amar a mí mismo muy importante ojo primero y segundo poder dar ese amor a otra gente que la misma iglesia ha rechazado claro como lo que decías antes a veces la misma institución ha marginado mucho dividido cantidades y entonces ese es el Dios que yo quiero que alguien conozca tú sabes that's my job y lo que yo creo es que el día que yo llegue al cielo por favor que él digo oye buen trabajo hay par de gente aquí que gracias a ti se les hizo más fácil recibirme ah bueno siempre abrir la puerta un poquito más es bonito y en general que el concepto que a mí me encantaba siempre de Jesús es que cuando alguien lo dejaba afuera él hacía el círculo un poquito más grande y los metía adentro no denme contexto es como decir es lo que él está haciendo hay gente que te va a dejar afuera porque su manera de pensar es cerrada pero si vos tenés una mente lo suficientemente abierta vas a hacer el círculo tan grande que metiste adentro a uno que te dejó afuera y no se dio cuenta y del otro lado nos vimos todos que de hecho me pasó una vez con una amiga que viene a la iglesia y ella me contaba bien interesante porque venía de un par de días de no dormir y fue como a una bruja y la bruja la limpió al otro día otra vez no pudo dormir la bruja la limpió otra vez no pudo dormir la bruja la voy a limpiar la tercera vuelta y la tercera vez que le dice que no le dice no mira esto es muy difícil para mí tenés que buscar un pastor que hasta ahí yo no sabía que había como recomendaciones cruzadas no sabía si la historia va por todos lados yo lo sé es de las historias mis historias favoritas y ella entra y me dice bueno yo quería hablar con vos bueno entonces conversamos y una de las cosas que primero ella me dice es yo quiero saber tu opinión porque yo soy lesbiana y quiero saber qué me vas a decir y le digo mi opinión no importa o sea es que mi opinión no importa mi tarea no es opinar sobre la vida de la gente mi tarea es acercarle a Dios ahí es donde yo y después que cada uno hable con Dios y encuentre ese espacio donde decimos ese Dios que el amor es tan gigante nos mete a todos adentro ¿no? padres pensaban de la misma manera o tus padres o nuestros padres de decir te voy a aceptar aunque seas lesbiana y el amor es amor o sea no sé si es un tema generacional que ya es el hecho de que tengamos que decir yo te voy a aceptar quién soy yo para aceptar a alguien ¿no? quién soy yo para aceptar a alguien eso me mata pero qué bueno qué bueno si es algo generacional no sé estoy preguntando siento que que hay algo evolutivo seguramente que evoluciona con las generaciones o sea yo tengo amigos homosexuales que dijeron no yo a mi abuelo nunca se lo voy a contar y voy a esperar que se muera y que nunca lo sepa claro porque le voy a hacer mal siento que tiene que ver con algo puede ser sin duda porque cada vez las cosas se hablan más cada vez hay menos tabús en un montón de ámbitos de la vida no solamente la fe y la religión y todo pero también siento que pasa por el propósito de cada uno ¿no? en esta vida como que ojalá todos fueran como un pastor como vos o que tenga esa cabeza y ese corazón y esa apertura pero de repente hay otros que sienten que su propósito es otro o que no tiene que ir por ese lado o que le están faltando a la Biblia o como a las reglas ¿viste? a la doctrina a los dogmas que uno puede no estar de acuerdo pero también siento que cuando va más allá más allá de los generacionales y todo cuando sentís que también es parte del por qué estás acá claro eso siento que ayuda un montón qué bonito no sé o no sé qué te pasa a vos con eso me súper pasa me súper pasa de que me gusta hacer el círculo un poquito más grande claro meter más gente adentro de hecho algunas me enseñaron esto que a veces hay un concepto que se manejó mucho en el cristianismo durante mucho tiempo que llamaba el ser misionero que ser misionero es básicamente ir de tu país ir a un país donde no está conocida la fe y vos llevas a Dios a ese país yo de chiquita pensaba que eran gente que hacía misiones claro la mision de llevar secretas muy bueno nunca me lo imaginé tipo James Bond pero puede ser en algunos países sí ahora qué carga pesada el creerme que yo llevo a Dios a los lugares y es hasta por momentos ridículo porque Dios dice yo ya estaba acá es como que chocas sí es como vos me trajiste y yo ya estaba acá ahora me enseñaron alguna vez que más que misionero yo puedo ser un guía turístico que es meterme en las vidas de las personas y decirle ves eso que vos llamas amor yo lo llamo Dios ves eso que vos llamas ves ese abrazo de tu hija que te hizo llorar y que en un momento conectaste espiritualmente eso yo lo llamo Jesús ves eso que significa dar a aquellos que más los necesitan yo lo llamo Dios ves ese ese amanecer precioso y vos decís qué es lo que me está pasando por qué me siento que me explotan me explota el alma bueno eso yo lo llamo Dios ves lo que es estar en un concierto de Coldplay y cuando viste cuando tiran como los fogos artificiales y los papelitos que me está pasando yo lo llamo Dios a eso entonces a mí me gusta ser un guía turístico a veces y qué pasa ay es una pregunta muy difícil amiga pero tire tire no pero esto que vos decís cuando vos tratás de ser el guía turístico qué pasa con esa persona que cree que hay algo pero no se dio la chance escéptica ay yo quiero como ay diga 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 todo tuyo porque es muy difícil de verdad y aparte porque cada uno respeta lo que la vida de cada uno nunca jamás es tipo te voy a obligar ahora que pienses esto te tengo te tengo cuéntamelo ya en esta parte pongan como una musiquita en la universidad tuvo un amigo que era ateo claro pero era ateo controversial de que Michael que tú toda tu vida en la iglesia y que tú no haces esto y no sales con nosotros y tal porque también uno fuera de en mi parte y quizás igual tú puedes entender hay ciertas cosas que uno no hace para mantener esa imagen de que lo que yo digo es lo que yo hago verdad y entonces este amigo que era ateo me dijo Michael tú pierdes tu vida en la iglesia joven todo esto y dije mira perfecto yo no estoy aquí para convencerte ni vender Dios no necesita vendedores o sea esto no es un dealer pero vamos a ponerlo en este contexto si mañana yo muero morimos se acabó y lo que yo pensé no era real morí y se acabó quedó todo it's done pero porque la fe es ciega tú tienes que decidir creer pero si morimos y lo que yo creo y lo que yo siento es real yo sé para donde yo voy tú me entiendes a lo que te quiero llevar entonces qué me cuesta creer a mí la fe me ha llevado a tener fuerza cuando mi mamá le dio cáncer claro la fe me llevó a vencer tantas cosas por simplemente creer y si lo llevamos a un contexto científico el poder de la mente es increíble y si tú lo quieres llamar el poder del pensamiento o llamarlo fe llámalo como tú quieras pero eso esa convicción de que todo va a estar bien pase lo que pase por eso es que hoy yo estoy de pie y lo vemos en nuestra familia todos los días pase lo que pase todo va a estar bien porque Dios está en control suena como un mantra pero es algo que yo creo decido creer y aunque todo en mi cara me diga no no está bien mejor porque eso me hace que mi fe tenga que ser más fuerte y ahí la persona me dijo pues es verdad entonces ¿qué pierdes tú con creer? nada te evitas muchas cosas te evitas entrar a mundos donde donde a veces los daños que se creen son irreparables ¿por qué? porque nunca nos dimos la oportunidad de creer en algo más grande que el yo ¿sabes? y eso fue una experiencia que yo tuve con un amigo si creo o no creo hoy día no sé pero lo único que yo pude ser fue un testimonio y ya that's it y dar espacio que lindo dar espacio también porque hay mucha gente que te va a decir que son ateos agnósticos y te va a decir yo quisiera creer es verdad yo he escuchado o sea quisiera creer y dar espacio para la duda también está bueno sí o sea la biblia es un libro de gente dudando de Dios si lo lees está todo el tiempo la gente dudando de Dios y Dios probándose pobre Dios aún en lo que nosotros creemos dice la historia que Jesús resucita y todavía no le crees y después algunos discípulos y algunos discípulos dudaban no sé cuántos viste resucitar en tu vida pero yo si un tipo resucita es como si ya está pero y lo dejan en la vida yo si hubiera hecho hubiera editado esa parte un poco y decían bueno dejemos esto afuera claro porque abrimos a duda claro pero entonces se ve que la duda es parte del proceso de hecho a mí el discípulo que a mí más me fascina es Tomás que es el que siempre anda que es dudando yo creo que es el más humano de todos y que es el que pregunta lo que nadie preguntaría no sé si te pasó una vez estar en la universidad y que entras a una clase y todo el mundo hace como que sabe lo que el profesor está diciendo y ni idea 100% y hay alguien que gracias a Dios le levanta la mano y dice profe yo no entiendo y todos decimos yo tampoco es hermosa esa persona y yo creo que Tomás era ese el que a veces decía yo no creo y Jesús dice que le dice bueno mete la mano en el costado o sea tener una experiencia conmigo entonces yo no creo en un Dios que tenga baja autoestima en el que yo si le pido pruebas o si quiero creer él me va a decir ah no ahora te va al infierno o sea yo creo en alguien que da todo el espacio de hacer todas las preguntas yo tengo mil preguntas total y perdón es que me acabas de disparar algo que este Dios o de repente la cultura de pensar del Dios que te castiga por no hacer bien las cosas o mucho siento que al ser humano le pasa por algo social que tenemos o cultural que tenemos en la cabeza de cuando estamos en un mal momento de decir yo te prometo que dejo los camarones y me ayudas nunca más voy a comer 12 chocolates porque estamos acostumbrados a asociar un toque Dios religión castigo si hago algo mal o para lo mismo hasta la gente que no cree en Dios dice dejo de tal cosa viste como que está en nosotros nos lo metieron en sí y eso también crea una mala relación con Dios porque ya ya de por sí estamos asociando de que te debo algo porque hice algo mal entonces voy a dejar los camarones porque soy vegana por si acaso pero bueno lo traje a colación te dieron ganitas sí, sí, sí salió se me disparó en la cabeza te dieron ganitas te imaginas vegana es nivel hardcore o sea vegetarianos como que vas entrando hardcore sí, sí full plomo animales a todo dar pero claro volviendo un toque al tema es como culturalmente lo tenemos en nosotros de decir algo le tengo que dar a cambio porque hice algo mal o porque no hice algo mal y ya eso también crea otra represión interna de asociar la religión o la relación con Dios con el castigo porque tenemos una lógica de que creemos que Dios siempre está enojado y yo creo en un Dios que no está enojado de hecho hay una historia en que la hablábamos con Hernán que a mí me fascina que está en la Torah que en un momento Abraham la Torah es el Antiguo Testamento la Antiguo Testamento los primeros cinco libros de la Biblia el Pentateuco el Pentateuco que en el sexo levitico no me lo deuteronomía ahí va ahí está y yo me lo sé y una de las cosas que pasa es que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y Dios le pide que lo sacrifique ya la historia es complicada ya la historia es complicada y Abraham no dice nada Abraham agarra y dice ok vamos ¿por qué? porque Abraham está acostumbrado a que en la lógica siempre a los dioses hay que darles más el sacrificio humano en la antigüedad era muy conocido de hecho muchas de las religiones y muchas de las culturas indígenas también tienen el sacrificio humano como parte de esta búsqueda de como tengo que poner a Dios de mi lado que más voy a dar que más voy a dar y en algún punto donde llega decir bueno voy a dar a mi primogénito está tan lógico en la historia y en la cabeza de Abraham que cuando Dios le dice dame a tu hijo Abraham dice ok este Dios es igual que los demás y se lo lleva lo pone Isaac y cuando está a punto de sacrificar Dios lo frena y le dice no saque y aparece un corderito si de ahí viene todo el concepto de los sacrificios o sea la lógica de la historia no es ay cuánta fe tuvo Abraham que entregó a su hijo que es bastante como raro la lógica de la historia es Dios no pide Dios da la lógica es yo no voy a pedir a tu hijo yo proveo el sacrificio para que vos y yo estemos bien o sea ves la lógica porque siempre y siempre la manera en que leo la Biblia y la voz que le pongo a Dios mientras la leo afecta la relación que tengo claro claro mucho es como un mensaje de texto dice ay pero porque está molesto conmigo y yo no pero porque lo estoy leyendo así tú sabes entonces yo creo en eso yo creo en un Dios que no está enojado que no necesita que yo le dé nada o sea yo no creo en un Dios con baja autoestima me encantó eso que necesite que de hecho cuando yo canto canciones que hablan de Dios no es para levantarle la autoestima a él Dios es bueno ay la verdad que sí sino que es para recordarme a mí que tengo un Dios bueno David que escribe muchos de los salmos hay uno que él dice bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios él está hablando su propia alma para recordarle que Dios es bueno en su momento difícil en vez de decir qué más te puedo dar dice quiero recordar que tengo un Dios bueno y eso cambia cambia las cosas ¿no? total demasiado todo es la perspectiva tú puedes decir ah bueno la religión está para controlarme yo no puede ser que te guíe que es muy diferente incluso la historia de la Arca no es todo el mundo se enfoca en que ah pero Dios es tan bueno y destruyó el mundo pero no ven que él salvó a gente tú sabes hubo una promesa ahí y él facilitó el poder crear todo eso y de hecho el gran diluvio se habla en múltiples religiones pero en India aquí allá en Tibet en todos lados se habla incluso está está el tema del holocausto cuando después de la segunda guerra mundial matan a seis millones de judíos hubo mucho mucho judío que se peleó con Dios claro que dijo cómo puede ser que todo está en control Dios está en control todo pasa por bien yara yara y me mataron a todas las familias entonces a partir de históricamente a partir de la segunda guerra mundial sale una gente que quiso desconectarse completamente de la religión porque me mató un montón gente que se casó con gente no judía no querían saber absolutamente nada pero por otra parte encuentras sobrevivientes del holocausto que te dicen yo sobreviví por mi relación con Dios claro las dos cosas de repente ahí cuando uno lo ve probablemente sea un tema psicológico y de cómo se crió cada persona en cada casa que aunque estés viviendo un momento terrible que no tiene comparación con lo que vivimos hoy en día ni cerca pero si lo traemos hoy en día a un mal día a un mal momento a algo que piensas que uy se me acabó la vida como que siento que puedes escoger vivirlo de esta manera o de esta manera si tiene sentido lo que estoy diciendo si es la pregunta dónde está Dios cuando yo sufro exacto o porque mucha pregunta de por qué me pasa esto a mí si yo he hecho todo bien por qué a mí no y te digo algo estaba pensando creo que te lo comenté a vos a mí yo no me acuerdo pero esto de por qué me pasa esto a mí que está tan como intensificado él para qué me está pasando esto a mí porque hay dolores infinitos hay dolores que decís no o sea cómo voy a hacer cómo voy a hacer para salir mismo parte de mi familia se ha peleado o amigos se han peleado con Dios por no entender y eso también está bien también y es dudar también y de la duda sale de repente una relación más fuerte como volver a creer y volver a empezar pero a veces me pregunto para alimentar mi relación con Dios de otra manera no como la que había conocido sino como la que Ricky me estaba trayendo a casa a nuestro hogar que estamos construyendo como yo le preguntaba pero vos ¿cómo te relacionas? o sea como cuando él me decía amor voy a orar y yo pero ¿qué es? o sea ¿cómo hago yo para rizar como haces vos y Ricky no, no como que cada uno Dios se comunica con cada persona y se relaciona con cada persona de una manera única total única es una cuestión de dar el primer paso si uno quiere realmente empezar ese camino do it o sea da el primer paso y empieza a conocerte en silencio hablando escribiendo ustedes tienen como una manera de decir bueno mira si para empezar a orar tienes que hacer tal cosa porque hay mucha gente que dice no sé cómo comunicarme con el cielo ¿entiendes? si empiezan con padre que estás en el cielo con toda la retórica o sea no sé te apretas tus velitas o no o estás en el baño o estás amanezcando no sé yo cuando le hablo a Dios le hablo o sea casi siempre estoy sola pero puedo estar con gente y casi siempre son en momentos me estoy bañando estoy manejando es que yo hoy en día hoy en día tengo mi relación no voy a la sinaboga a hablarle le hablo exacto le hablo en casa eso me encanta no tengo tanto tiempo pero a mí no es que me costó pero a mí me tocó descubrirlo yo de mi casa yo me sentía culpable por hacerlo o sea por no relacionarme con Dios a través de la institución hasta que entendí y pude separar la espiritualidad de la religión y tener este amor o seguir creyendo porque siempre fui muy creyente y muy no sé si la palabra es devota pero devota es del amor sí, sí, sí con este ente universal ya sea energía o lo que es crea y por lo que hemos heredado claro qué fuerte pero desde mi relación como cómo hago para escucharlo un montonazo sí un montonazo y la palabra culpa que está siempre presente siempre pero te diría una pregunta qué relación buena has tenido a partir de la culpa en general ninguna 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 relación funciona por culpa ninguna relación funciona por culpa entonces creo que para mí mi trabajo siempre ha sido tratar de limpiarlo de hecho al yo nacer en iglesia y o sea toda mi vida ahí también está con los que te dicen no mira para hacer tu relación con Dios primero haces esto después haces esto después haces esto o ves otros que tienen una relación con Dios como un mandato sí o ves otros que tienen una visión de decir mira Dios me habló esta mañana así en serio no hay gente que habla más con Dios que lo que habló muy sé o sea increíble y a mí a mí me genera culpa nada o sea claro silencio soy un pastor y nunca lo vi viste como bueno lo estaría escuchando y bueno hasta que entendí me pasa lo que hablábamos o sea mi esposa es terapeuta familiar y ella siempre usa una pregunta yo le digo es normal y ella me dice y que es normal entonces creo que una cosa que tiene nuestra generación muy bonita es que estamos desafiando la palabra normal y hemos entendido que cada uno de nosotros tiene una normalidad distinta y que si Dios nos creó a todos distintos cualquier papá te va a decir si tiene varios hijos no se relaciona con sus hijos de la misma manera con cada uno habla de una manera distinta sabe que este es más juguetón sabe que a quien le gusta levantarse temprano sabe los que somos como yo que nos gusta levantarnos tarde entonces yo escuchaba gente que decía Dios me levantó a las 4 de la mañana y a mí Dios pasa al lado mío a las 4 de la mañana y le hablo a las 9 porque no me va a escuchar entonces yo he aprendido eso he aprendido a ver a Dios en esos espacios y me encanta la gente que hace todo su lugar y yo también hay días que me tomo como el espacio y leo mi pedacito de la Biblia escucho una canción y hay días que estoy a full y tengo un Dios que está conmigo en ese estar a full también a mí me pasa igual a mí en la iglesia que me crié era muy llegaste arrondíllate a orar ve al altar y ora porque si no estás en pecado si vas a hacer algo pues es que mueras literal si pisas el altar y estás en pecado pues es que caigas muerto entonces tú te crias con esta condición de miedo y de que Dios está muy lejos no digas el nombre de Dios en vano no olvídate lo digo todo el día pero porque lo amo porque es parte de mí y entonces aprendí a esto a lo que voy tú no puedes tener comunicación con una voz que tú no reconoces ¿verdad? yo puedo estar en cualquier tienda cuando chiquito y mi mamá no tiene la capacidad de chiflar de pitar ¿verdad? pero ella hace ¿verdad? pero yo sé que esa es mi mamá yo sé como yo sé que mi papá es el que hace y yo sé que es mi papá ¿verdad? cuando tú te relacionas con Dios y tú tienes comunicación constante tú dices ya yo reconozco esa voz reconozco ese sentir reconozco el que me salió una canción o un versículo o algo y yo reconozco que no esto va más allá de mi propia imaginación Dios me está queriendo hablar ¿verdad? y la palabra dice que la comunicación la oración tiene que ser constante o sea no es de que yo no tengo la capacidad de estar 24-7 a rodillas orando yo tengo que trabajar hacer mi día tener comunidad con mi gente pero que Dios siempre esté presente y estar al tanto de que si hay un momento en que Él me quiere hablar o Él me quiere decir algo o yo sentir de que mira esto es un momento oportuno para Dios entrar en la conversación ¿verdad? tú tienes que estar en esa oración constante para mí en la música es cuando yo estoy en mis pensamientos es como una conversación Dios Dios mío que voy a hacer esto el trabajo que quiero el esto tal situación como hago ayúdame dame paz ay Dios mío ayúdame por favor cuando uno está en el ay Dios mío ¿qué tú estás haciendo? reconoce que tú estás clamándole a alguien que existe que está contigo está dentro de ti está alrededor de ti y tú dices Dios mío ayúdame en esto les hago una pregunta ¿y qué pasa si bueno no sé si quieren tener hijos o tienen ni idea si el día de mañana forman una familia tienen hijos y sus hijos le dicen pa en la buena pero no creo en Dios ni idea la verdad que soy ateo o soy agnóstico o soy lo que quiero hacer pero en Dios no creo ay no sé bueno gracias por venir y disfrutar este segmento no la pregunta picante igual si es buena pregunta siento que es muy difícil que suceda ¿no? pero de verdad lo pienso porque yo me crié en una todos nos criamos en un ámbito como de fe cualquier cosa puede pasar y son desafíos que nos pone la vida y por algo son obstáculos que nos hacen evolucionar tú siendo judía riqui siendo cristiano tienen un hijo y el hijo dice pa ma en la buena ni para una ni para otra no creo en nada quiero estudiar quiero ser médico chao o sea si si el Dios en el que yo creo si es como yo creo yo tengo que darte toda la libertad que quieras y en algún momento yo sé que en la vuelta de la esquina te encuentras para mí entonces en esa libertad tengo que amarte abrazarte otra vez defensas altas muros bajos te lo digo ahora por ahí si mañana tengo un hijo me dicen pero usar este pedacito para decir me parece increíble lo dijiste pero hoy en esta lógica te diría eso si el Dios en que yo creo que siempre está buscando acercarse y enamorarme otra vez y en mis procesos porque yo también tengo mil preguntas con Dios y las dudas y hay días que creo y hay días que no creo si en esos procesos en ese mismo Dios yo creo si mi hijo viene y me dice ¿sabes qué? no creo vale voy a desafiar su mente todo el tiempo porque esa es mi tarea ayudarlo a pensar pero pero no es de la represión no sino es del amor sí o es de la tolerancia también sí yo creo que también es ponerte en el pensamiento de que si yo hago todo lo posible como padre para amar a mi hijo como ese niño va a salir tú sabes caramba haciéndolo de una manera de que no ostinante ahí porque yo también de donde vengo es no iglesia lunes martes miércoles jueves viernes domingo en la mañana almuerzo y para la iglesia de nuevo wow y hay mucha gente que eso ha creado un trauma total verdad yo me lo gocé a mí me encanta como yo me crié dentro de todo el porque yo de verdad genuinamente quise aprender más yo digo si yo no trabajaría en lo que yo hago secularmente estaría trabajando como ministro porque es que me apasiona me encanta es un tema que yo puedo hablar todo el día claro porque yo lo he vivido pero creo que si mi hijo en algún momento me dice papi nope not for me ¿qué le dices? mira sería bien difícil sería bien difícil y yo de lo más seguro llamo a Ezequiel y digo brega con esto que yo no sé qué hacer escucha murallas la muralla baja 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 dice manda tu paquete por una aplicación no tengo defensas pero yo quisiera entender el por qué porque creer es una decisión y no creer es una decisión so why pero hay aparte hay momentos de rebeldía en la adolescencia que recontra puede pasar digo que es difícil porque aparte uno predica con el ejemplo a mí nadie me dijo vos tenés que ser judía yo entendí y viví experimenté viste es como y también de esa manera decidí casarme como una persona no judía feliz entonces no sé lo que estabas diciendo de que no entenderías por qué tu hijo no quisiera creer en Dios o si quisiera creer en Dios creo que va un poco con lo que hablábamos por ejemplo de lo que pasó en el holocausto o de lo que tú acabas de decir de a mí nadie me impuso nada pero de cierta manera es tiene que ser un cierto tipo de persona espiritual que aunque Dios te defraude o la religión o algo pase en tu vida que digas escojo no creer escoja seguir creyendo porque también hay personas que algo tienen no sé si es un tema psicológico de personalidad o un trauma o ni idea y que definitivamente escogen no creer y también está bien obvio pero para mí tiene que ver mucho como lo que absorbió en la infancia pero estoy segura que en algo creen o sea capaz no le llaman no no yo he hablado con gente que no creen nada no digo capaz para ellos no es Dios pero es muy difícil encontrar una persona que diga no creo en nada capaz creer en el universo en las energías en otra cosa no lo llaman Dios pero es muy difícil que una persona viva esta vida sin aferrarse a nada los he conocido son gente brillante brillante son tan brillante que dicen sabes que no nada me sirve nada me satisface en cuanto a bueno que se sienten en el próximo episodio para cerrarte esa pregunta te voy a decir este contexto y me voy a ir más a lo profundo en mi vida personal con mi tema de la sexualidad y todo eso con la iglesia a mí emocionalmente te puedo decir que quizás me hubiese ido más fácil no ir a la iglesia y hacer lo que yo quisiera pero mi mamá que es la que mi papá es de Cuba mi mamá es de Puerto Rico o sea mi religión y mi fe viene de parte de ella siempre es la mamá mi mamá tiene dos prótesis tiene artritis de toda la vida mi mamá le dio cáncer lo que sea you name it y si lloro me disculpen porque es mi mamá y te amo mami y he decidido creer en a pesar del todo y lo que digan y lo que quieran decir o poner sobre mí decidí creer porque veo a mi mamá tan trabajadora y tan creyente a pesar de todo y que yo digo es que algo tiene que ver algo tiene que haber ahí que me hace a mí creer más porque si a ella que el mundo se le ha caído arriba que a veces no puede caminar y con todo y eso me dice ah voy para la iglesia que voy a ayudar a los viejitos a hacer la compra yo digo algo en su vida la motiva para seguir con su lucha y la Biblia lo dice mira esta vida no es fácil y vas a tener tribulaciones pero cree en mí turbulencias cree en mí que al final vale la pena hermoso amigo gracias por compartirlo no lloré no pero si si es cierto siento que a todos nos pasa vemos algunas personas que amamos que admiramos también por eso por su perseverancia su valentía su fortaleza y también copiar eso es hermoso que ahí es lo precioso cuando alguien te dice yo no creo en Dios a mí mi pregunta siempre es ¿en qué Dios no crees? y cuando me lo empiezan a describir a veces digo ay yo tampoco creo en ese Dios hermoso y me encanta porque la conversación que hoy tuvimos tal vez haga que alguien diga bueno en este Dios que me presentaron no pero en este sí puedo creer y creo que cosas así bonitas pueden pasar o sea de que uno a veces tiene que replantearse y repreguntarse qué significa mi relación mi normal y en mi espacio con Dios ¿no? precioso lindo vamos a hacer las últimas preguntas de nuestro episodio para cerrar estamos muy felices muy contentas el peor consejo que les han dado tú el peor consejo que recibí alguna vez no te cases y fue el peor interesante y fue el peor porque llevo 13 años casado y soy el tipo más feliz ay hermosa Marce qué lindo mi esposa es lo más sí son lo más ustedes a ti nunca te dijeron algo en cuanto a la homosexualidad tipo no sale homosexualidad ¿qué? ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? yo soy la mamá de Michael porque siempre nos preguntan el mejor consejo que te dieron y a veces es el peor el peor menos mal que no sigues este consejo yo te voy a decir no fue tipo consejo pero fue más como una como una bajada no seas así claro no hagas esto no te comportes así como que tú sabes porque bueno yo no soy el más si yo siempre he sido muy teatral muy estilo Broadway y todo lo hice de baluna y yo tú eres como que Broadway y yo dije ¿qué es lo que tú quieres decir? Broadway amigo amo y mi risa pero ahí salió pero sabes que sé tú porque yo aprendí esto Michael sé tú porque hay alguien en este mundo que necesita un tú para verse en ese hay gente que me escribe y dice Michael yo te veo cantar ahí los domingos y y a mí yo te veo y yo digo wow como Dios te usa y me dicen ay Michael pero tú eres gay y yo ajá y yo no elijo y tú conoces mi historia y yo sé que todo yo a ti te conozco tú a mí me has conocido de toda la vida y a mí me dijo tú me viste y tú no pero pero mano si yo trato de no ser yo el que necesita yo el que necesita Michael Angelo nunca va a encontrarse entonces queremos darle un Cristo y este tema para mí me choca mucho porque hay muchas personas en la comunidad LGBT todas las letras son muchas perdón pero que que necesitan encontrar a alguien que los represente y digan wow Dios también me ama total y Dios está ahí para mí y a veces como la religión y todo lo que hablamos es como que echando a esa gente para un lado bueno no hablemos de eso eso no se toca yo sabes que esa persona necesita un Dios porque no el mío que me ama que belleza última pregunta para cerrar algo que pensándolo bien pensaban mal mira quien yo soy no aleja a Dios wow eso está muy bueno cerremos acá me llegó ahora eso está muy bueno me lo dio él no pero quien yo soy ni lo asusta ni lo aleja ni lo espanta y la verdad no es problema de nadie aquí en la tierra porque a mí nadie me paga los biles vamos a leer claro pero quien yo soy no asusta a Dios yo no tengo por qué preocuparme de echar mis cargas a Dios y decirle todo lo que yo siento pienso cuestiono porque al final del día él es mi padre y yo sé que él me ama y lo he descubierto y entonces yo no tengo por qué negar mi personalidad así de extrovertido y todo lo que le quieran poner y todo lo que le han puesto a Dios porque él a mí me hizo y rompió el molde conmigo porque como yo no hay otro no hay otro no hay nadie como tú tú y yo sé la gracia y el favor que yo tengo en mi vida porque lo veo con la gente que me muevo y eso viene de Dios y siempre ha venido por yo ser yo no tratar de ser otra persona o ser el molde que quieren que sea si a mí Dios me hizo perfecto amo o sea tengo que vivir mi verdad vivirlo para él make him proud y y los frutos hablarán que bueno que bueno lo que dijiste que bueno que you embrace it no lo tiro porque es muy caro que hermoso que hermoso es que cuando hay alma si cuando hay alma no hay que hermoso que hermoso y algo que pensándolo bien pensabas mal haberme criado en iglesia toda la vida hacía que cuando escuchaba conversaciones o iba a ciertos espacios me generaba como un dolor de estómago viste cuando hay cosas que acá hacen ruido pero acá se sienten bien una vez me enseñaron es que el alma siempre viaja mucho más rápido que la mente entonces hay cosas que sentimos en el alma pero nos hacen ruido a nivel mental y yo en esos miedos tendría a cerrarme pero fui aprendiendo con el tiempo que cada vez que me abro a esos espacios donde el alma dice es por acá disfruto cosas mucho más lindas y encuentro a Dios más o sea de lo que alguna vez lo había encontrado y que belleza es lo que hacen porque creo que la vida no se encuentre siempre diciendo pensándolo bien antes pensaba mal de esto ahora puedo pensar mejor que seamos más grandes viste cuando la gente se pone grande y dice ahora digo lo que quiero buenísimo pero que cuando digas lo que quieras sea algo dulce porque significa que la vida te ha hecho bien has pasado por mejores procesos y ahora que abrís la boca salen cosas más lindas que antes más evolucionadas total gracias chicos por venir hoy gracias por invitarme gracias por estar acá gracias por hacer este este espacio de cuestionar las cosas pero con llegar a un fin bueno buenísimo gracias por eso lo apreciamos mucho de verdad y gracias por la conversación un tema retante pero pero lo digo gracias 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 gracias